Los 5 mejores usos para las balletas de microfibra descúbrelas aquí. Recientemente compré las balletas de limpieza de microfibra de Amazon Basics y estoy muy contento con mi compra. El paquete de 24 unidades es una gran ventaja, ya que puedo usarlas en diferentes áreas de mi casa, y coche sin preocuparme por quedarme sin ellas. Son muy suaves y absorbentes, y no dejan pelusas en las superficies. Me han ayudado a limpiar ventanas, electrodomésticos y el interior de mi coche de manera efectiva. Además, son fáciles de lavar y reutilizar. Definitivamente las recomiendo como una opción asequible y útil para mantener tus espacios limpios. El set de 8 balletas de Vileda es impresionante. Las balletas de microfibra son muy suaves, no rayan ninguna superficie. Además, su tamaño es perfecto para limpiar cualquier tipo de mesa o encimera. Me encanta también la variedad de colores, que hace que sea fácil saber cuál usar para cada cosa. Como son tan efectivas, no tengo que usar tanto detergente para limpiar. Estoy muy feliz con mi compra, este set de balletas de Vileda es realmente imprescindible para cualquier hogar. Acabo de probar estas balletas suecas y son impresionantes. Son súper absorbentes y reutilizables, lo que significa que son ecológicas, y se pueden usar una y otra vez. También son biodegradables, lo que es una gran ventaja para el medio ambiente. Me encanta lo coloridas que son, y cómo se pueden usar para diferentes tareas de limpieza en la cocina. También son fáciles de limpiar y mantener. Este pack de 6 balletas de cocina es una gran inversión para cualquier hogar que quiera reducir su impacto ambiental, y tener paños de limpieza de alta calidad. Lo recomiendo encarecidamente. He probado los paños ultrafinos de microfibra para vidrio MR.SIGAI, y me han parecido excelentes. El paquete de 12 unidades es muy conveniente y a diferencia de otros paños, con estos no quedan rayas ni pelusas en las superficies. Además, son muy suaves y no dejan marcas, lo que hace que la limpieza sea mucho más fácil y rápida. Los uso para limpiar mis ventanas, espejos y cualquier superficie de vidrio en mi hogar y los resultados son sorprendentes. Recomiendo estos paños a cualquiera que busque una opción de limpieza eficaz y de alta calidad. Estoy encantado con los paños de microfibra MR.SIGAI para la limpieza del hogar y el automóvil. Estos paños son muy efectivos para limpiar superficies y mantener mi coche impecable. Además, son muy suaves y no arañan las superficies, lo que es muy importante para mi coche. Las dimensiones de 15.7 x 23.6 pulgadas son perfectas, y me permiten limpiar grandes áreas de una sola vez. Recomendaría estos paños a cualquier persona que quiera mantener su coche y hogar limpios y ordenados. En general, MR.SIGAI ha creado un gran producto, y sin duda seguiré usando sus paños de microfibra en el futuro. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.